Hoy comienza el ciclo Marzo, Mujer y Memoria. Estamos felices, agradecidas y emocionadas por darles a todas y a todas las bienvenidas en esta nueva edición de Marzo, Mujer y Memoria. Arrancamos el año pasado trabajando con Mumy, pensando en el Día de la Mujer, en hacer una obra para mujeres, que lo veníamos haciendo hacía mucho tiempo. Y surgió esto que empezamos, la idea era un mes de la mujer y se disparó algo tan grande, tan lindo. Mi idea, mi sueño era que este espacio se use también para llevar arte, para llevar conciencia. Yo tengo la convicción de que a través del arte, del teatro, de la música, de cualquier rama del arte, podemos cambiar una sociedad, podemos transformar corazones. Esta muestra se refiere a mujeres luchadoras, en movimientos de reivindicación de Centroamérica. En todas las luchas, en todas las reivindicaciones, sean por género y sea por reivindicaciones de derecho humano, de la democracia, contra golpes de Estado, las mujeres siempre son el motor de todas esas luchas. El día de la mujer se transformó en un día más para consumir. Se pierde realmente cuál es el espíritu de ese día, que es un día doloroso, ¿no? Y realmente hay mucho por lo que seguir luchando. Y desde el arte, desde qué es la actividad que yo realizo, ¿no? Desde la palabra, desde la poesía, poder decir otra cosa. Y este espacio es un magnífico cuadro para a través de la música poder expresar esas cosas que a mí en lo personal me preocupan y hacer sacudir un poco la cabeza de las personas. Gracias por haber venido a Corre, a vos, y os esperamos de acá a un episodio de nuestro tiempo para que vean más los músicos. Muchas gracias. Gracias.